Dedicarte a un camino que vaya enfocado a ser el mejor en algo, y si ya te has enfocado en el mundo de la alimentación, por qué no seguir estudiando Ciencia y Tecnología de Alimentos, que fue la licenciatura que finalicé. Comencé mi primera andadura en esta línea de trabajo, en esta empresa, y conseguí una beca a Torres Quevedo del Ministerio como investigadora. Cómo vender esta y más demasía a la industria, empezó a darme esa primera experiencia. Esa primera idea de por qué no montar una compañía, porque no tenía los recursos, pero sí el qué hacer, el cómo hacerlo, y gente que apostaba, en ese caso, por mí. Desde el diseño y desarrollo de nuevos productos, a también una solución tecnológica. Tengo un problema microbiológico, físico, químico, que necesito solucionar, de un producto que ya tengo en el mercado, entonces nosotros estamos ahí. Los primeros pasos para intentar montar un Sigma Biotech en la zona de Brasil. Y luego ya hay una firma sobre la mesa, con una comercializadora de Londres, en la que ya estamos empezando a vender nuestros productos allí, a comercializarlos, para dar ese salto en Reino Unido. La decisión al principio son muchos miedos. Mi experiencia es como técnico, yo no he dirigido empresas, yo no sé si me voy a equivocar. Dedicar mucha parte de ti y de tu tiempo a ese proyecto empresarial en el que crees e ir pasito a paso. El paso es internacionalizar, si vendemos servicios que sean también fuera de España, romper esa frontera y vender también fuera de España nuestros propios productos. Gracias. 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 Gracias.